Buenos días, personas de todos los estamentos que les interese la naturaleza, mejor dicho. Mire, una persona inescrupulosa está viniendo siempre a tirar una bolsa con unas cosas que contienen de pollos. Entonces, ojalá y pudieran saber quién es la persona que viene a hacer esto, mire, vea. Esto, eso es un asesinato contra los animalitos, contra los animalitos que limpian la naturaleza. ¿Por qué? Porque si ellos se comen esas bolsas, mire, vea cómo están. Si ellos se comen esas bolsas, las tripitas de esos animales se les tapan. Entonces, estos animales se mueren porque se asfixian. Entonces, es donde yo le pido a Cortolima, a la policía, ¿sí? Esto ahorita se va a barrer y se deja a la orilla de la carretera, pero sí se pediría el favor al cuadrante de la zona para que verificara quién está botando esa bolsa para pollos, porque estos animales evidentemente ven y se lo comen y los animales, el daño es para los chulos. Entonces, mire, los animalitos ahí, ellos estaban, yo sí notaba que estaban regados y alborotados y pues más o menos mirar a ver qué era y pues mire. Entonces, a ver si, no sé, los cuadrantes o alguien se percata de esto y ojalá den con la persona que viene a hacer este tipo de cosas, de bolsas, inescrupulosamente. Quiero que por favor verifiquen la zona, miren esta porquería, miren al grado de cochinada que alguien inescrupuloso, que también a las emisoras le pedimos que nos colaboren a publicar esto, que esto no se hace. Esto no se hace porque, ¿por qué qué? Porque esto está afectando a los animales, mire a la gente al grado de cochinada que llegan, miren. Dice que Pollos del Campo, la estribura Pollos del Campo le pedimos el favor, que mire esta porquería que siempre vienen a lanzar acá, de la empresa Pollos del Campo. Para que nos colaboren, del por qué tiran eso acá, mire a los animales o en los afectados, ellos se comen todo eso y mire esto, y acá hay reserva de arbolitos.